de la televisión que trata más temas en menos tiempo. En los próximos 30 minutos le tengo 10 temas diferentes. Por ejemplo, en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando del hoyo en la economía, de las iglesias metidas en política, del nuevo acuerdo con la ADP, de la magistrada y las drogas, de No Más Onamet, del festival de pensiones, de que tenemos oro pero no tenemos, de un lío en Valverde, Maho, del pataleo, de rescate RD y de varios temas más. Así que comencemos. Señores, cuando a un bote le está entrando agua por un hoyo, no importa la cantidad, la cantidad de agua que usted extraiga con un cubo, no importa, por ese hoyo seguirá siempre entrando más agua que la que usted pueda sacar porque cada vez la presión del agua hacia arriba va a hacer que el hoyo sea cada vez más grande y el bote termina hundiéndose. Nuestro país, a pesar de la cantidad de dinero que están recaudando las aduanas y impuestos internos también, que han tenido récord en los primeros tres meses del año, claro, se entiende. Según los informes que han presentado, han roto récord, pero hay que ver también, por ejemplo, que ya los bancos pagaron los impuestos por sus beneficios y todos los bancos ganaron dinero como nunca este año, el año pasado. Pero aún así, tenemos un hoyo por donde se nos está yendo la salud económica. Y ese hoyo, ¿cómo se llama? Se llama las EDES. Que en enero de este año, las pérdidas de las EDES fueron de 36.4 por ciento. Y eso significó un incremento de 3.3 puntos porcentuales. Las pérdidas del año pasado, según el informe del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas, fueron de 32.7 por ciento. Y las mayores pérdidas correspondieron a EDES, siempre, con nada menos que un 54.2 por ciento, frente a un 43.3 por ciento en el año pasado. No, fue 48.3 el año pasado. Y ahora 54.2. En diciembre, las pérdidas alcanzaron un 53.5 por ciento. EDE este, eso ha sido siempre. En segundo lugar, está EDESUR, donde la pérdida fue de 28.2 por ciento en enero ante el 26.7 por ciento en el 2023. Pero en diciembre, las de EDESUR estaban en 28 por ciento. La distribuidora que mantiene mejor desempeño es EDENORTE, con las pérdidas el año pasado, en 25.8 por ciento, frente a un 21.7 por ciento en 2023. Pero lo sabroso de todo esto es que, a pesar de ese panorama triste, diría yo, porque es triste, de ese hoyo en el fondo del bote, donde se le mete cada vez más agua a la economía nacional, es que las EDES aumentaron el número de empleados en 194 entre enero del 23 y enero del 24. Pasaron de 8.086 a 8.280. Entonces, los gastos de personal pasaron en un año de 8.2 millones de dólares a 9.3 millones de dólares. ¿Y por qué tantos empleados para entidades deficientes, cuando no es un problema de empleomanía, el que le impide funcionar adecuadamente, no es eso? ¿Y por lo menos no ser una carga pesada para la economía? Esa es una de las cosas que uno no entiende, a menos que se la vea con el lente del populismo político. Nómbrame esa gente ahí. Lo de siempre. Lamentablemente, yo no sé qué pensará hacer el próximo gobierno con las EDES. Yo no sé, porque desde que asumió el poder en el 20, el presidente Abinader, él llegó con un plan para las EDES, pero parece que no ha podido cuajar. La fusión público-privada o ceder las EDES a un sector privado, pasa que nadie quiere ese muerto. Y entonces, ni el gobierno que está, ni los opositores han planteado una solución factible al problema, pero hay que resolverlo, porque si no, ese hoyo en el fondo del bote va a seguir siendo más grande, y ya usted sabe las consecuencias. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con las EDES? ¿Cómo quitarnos esa carga de arriba, tan pesada, cada vez más pesada? En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos, deseos que se van multiplicando durante el día, y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa, y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El Banco de los Valores, en toda generación, que bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El Banco como yo quiero. El Banco como yo quiero. Banco VHD, el futuro que quieres. Comenzamos hoy felicitando a la iglesia. La militancia católica, en especial a la arquidiócesis de Santo Domingo, por esa decisión que tuvo a la franca de involucrarse de lleno en la política, señalando por nombres a candidatos de su preferencia para las posiciones congresuales. Y llamando a la militancia católica a votar por ellos, que es algo que si la memoria no nos falla no había ocurrido en el pasado con listado específico de candidatos. Dice el periodista José Monegro, que una iniciativa particular de un sacerdote o de un grupo no es la posición de la iglesia. Que la iglesia dominicana es representada por la conferencia del episcopado, la diocesana por el obispo ordinario y la iglesia universal por las instancias del Vaticano. Correcto José, pero la declaración publicada y no refutada por otras instancias eclesiásticas está ahí. Porque no hemos oído otras instancias de la iglesia criticando lo que hicieron ahora, dirigido por el padre Ruiz. Salvo el obispo de Santiago que dio una declaración como más moderada, menos directa, más política. Pero bueno, esa declaración está contenida en un trabajo de 69 páginas que fue desarrollado por el padre Manuel Ruiz, secretario de la Comisión Vida de la Conferencia del Episcopado. Él hizo una selección sobre la base de las posiciones que han definido los candidatos con relación a las famosas tres causales. Que lamentablemente diría yo, porque es un signo de intransigencia, pero sigue siendo la tarjeta de acceso al apoyo de la iglesia católica en este país. Más bien de las iglesias, porque las evangélicas se unieron en apoyo al documento, donde nos falta también el rechazo a todos los legisladores o a los pretendientes que se oponen al movimiento LGTBQ, LGTBQ+, a pesar de las flexibilidades que en ese tenor ha mostrado el Papa Francisco. Pero bueno, no sabemos si con el poder numérico que tiene la comunidad gay en este país lanzarán su comunicado de apoyo a otros candidatos. Digo yo, pero visto todo esto, ahí Altagracia Paulino soltó un riflazo sobre el padre Ruiz, que la cosa se calentó bastante en estos días. Pero, ¿usted ve que estamos avanzando? ¿Qué le parece? ¿Verdad que estamos avanzando? Conversaba con un amigo hace algunos instantes sobre el tema de la ADP y el Ministerio de Educación. Y yo le decía que si no hubiéramos estado en periodo de elecciones, difícilmente el ministro de Educación hubiera aceptado eso de subir dos puntos porcentuales al salario de los maestros para llevarlo a un 10%? Obedeciendo a instrucciones según se publicó del presidente de la República, según se publicó en la prensa. Le decía yo que, por supuesto, los directivos del sindicato sabían muy bien cómo aprovechar el momentum político para aplicar la presión. Porque saben que al presidente no le conviene un ruido de esa envergadura a pocos días del torneo electoral, donde él pretende ser reelecto. Ahora bien, si la ADP sigue con ñoñerías y no acepta la propuesta pura y simple, o la acepta, como ya vimos, condicionada a que se firme un acuerdo para que en un plazo dado se suban los salarios hasta un 20% y se aferren de nuevo al recurso de las huelgas. Porque ya hablaron de una longaniza de como de 10 puntos que tiene que cumplir el Miner, una cantidad de cosas. Pero si vuelven a la huelga, entonces yo diría que el pueblo apoyaría que el ministerio comience a descontarle los días no trabajados a los maestros. Para que el sindicato sea quien le pague los salarios o los días no trabajados, porque tienen como 700 millones de pesos en reserva, más de 700 millones. Porque, óigame, como que ya está bueno. Usted no cree que ya está bueno. Felicitaciones a la magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Suprema Corte de Justicia, por su ponencia donde se manifestó opuesta a que se lleve a prisión a alguien porque esté consumiendo drogas. La verdad es que hace falta un cambio en eso de la represión para personas por el uso de la droga, por el uso. Hay que buscar alternativas que le permitan a ese ser humano reivindicarse en la sociedad y en la familia. Si el consumo se hace públicamente, que es algo que por donde quiera que yo viajo en el mundo, me encuentro la gente fumando marihuana en cualquier esquina, en cualquier parque, una cosa ya normal. Pero bueno, si se le encuentra por lo menos fumando en un parque donde hay gente, por lo menos que se le haga una amonestación. Pero no más, digo aquí, en otros países, no, ni amonestación. Una prisión por consumo lo que hace es agravar la situación del ciudadano víctima del vicio. En vez de cárcel, lo que merece esa persona es tratamiento para ayudarlo a limpiarse, como dicen, ¿no? Que la cárcel siga siendo para los que trafican, para los que venden. Pero el consumidor necesita otro reenfoque de la justicia. Que la justicia no encierra a nadie por fumarse dos cajetillas diarias de cigarrillos. Ni por tomarse dos botellas de ron y andar borracho por la calle. Y para los fines de comparación se trata de lo mismo, ¿eh? Vicio. Por eso es que felicitamos a la magistrada Vanessa Acosta Peralta. Muy valiente su exposición. Bueno, a propósito de ese pronunciamiento, el presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, consideró que no deben estar recluidas aquellas personas que infrigen la ley por consumo de drogas, sobre todo el consumidor. Que la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas de la República Dominicana establece que una comisión penitenciaria o comisión multisectorial debe evaluar a esos privados de libertad y remitirlos a hogares CREA o como se llame un centro de reinserción. ¿Estamos de acuerdo? No, usted no cree. Felicitaciones al diputado Gilberto Balbuena porque en la Cámara se aprobó el miércoles antepasado, en una segunda discusión fue que se aprobó el proyecto que crea el Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, un instituto que va a suprimir la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET. La diferencia está, por supuesto, aparte del nombre, en que el nuevo INDOMET va a estar adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y va a ser ese ministerio quien va a ejercer una potestad de tutela para verificar el funcionamiento de la nueva entidad y tras pasar todos los bienes de la ONAMET allí. Eso suena bonito, pero teniendo en cuenta que entre las funciones del INDOMET va a ser establecer estaciones de observación para monitorear el estado del tiempo, montar un sistema de telecomunicaciones y etcétera, etcétera. Y a sabiendas de las deficiencias que hay en el Ministerio de Medio Ambiente, que no da para todo lo que se necesita, uno se pregunta si ese ministerio va a poder con esta nueva carga, porque la verdad es que con la que tiene ya no puede. Pero esperemos a ver el invento. Felicitaciones al presidente Abinader, porque según una información publicada en la prensa esta semana, solamente en el mes de marzo otorgó 718 pensiones por un monto de 20.9 millones de pesos mensuales. Se han concedido miles de pensiones mensualmente durante los cuatro años de gobierno. Y la oposición dice que se ha estado favoreciendo a personas que nunca han sido servidores públicos y que se ha hecho por cuestiones políticas, dice la oposición. En marzo se promulgaron 23 decretos concediendo a esas 718 pensiones con montos que van desde los 10 mil pesos hasta los 181 mil 123 pesos. También en varios decretos del Poder Ejecutivo aumentó las pensiones que ya existían a 42 personas, llevando algunas hasta los 100 mil pesos. La inquietud que nos surge ante todo esto es cuidado si se le está yendo el gatillo al gobierno con esto de las pensiones simplemente por el asunto de la reelección. Pero, como al presidente le gusta la transparencia, sería saludable que ordene una publicación donde ofrezcan las motivaciones que justificaron esas pensiones. A fulano de tal por esto y por esto, a fulano de tal por esto y esto y esto. Y esas subidas de montos, digo yo o no, para ir a tono con la transparencia. Bueno, según hemos leído, los bancos centrales del mundo piensan duplicar sus reservas en criptomonedas como el Bitcoin, como el Ethereum, el Litecoin, etcétera, a partir del año 2025. Los bancos centrales. Hablamos con un buen amigo entendido en estas cosas y él opina que nuestro banco central debería hacer lo mismo. Pero él añade otra sugerencia más interesante. Él dice que aquí tenemos oro y que como respaldo de moneda nacional, el oro es mejor que cualquier criptomoneda. Dice él que tener oro, como tenemos aquí en nuestra tierra, es una ventaja en comparación a otros países que no tienen minas de oro. Y por eso, el sentido común nos dice que el banco central debería comenzar a crear reservas en activos que sirvan de refugio ante la amenaza del colapso del dólar como reserva monetaria de los bancos centrales. Entonces, sostiene el amigo economista que el contrato original para la explotación de la mina de barrigo, la anterior pueblo viejo, ese contrato establece que la minera puede pagar un porcentaje de los beneficios que corresponden al Estado en lingotes de oro. Entonces, con el incremento de las deudas y de la inflación, los países con reservas en oro se están tornando cada día más cuidadosos y más celosos de dónde tienen guardadas las reservas. Recientemente, Sudáfrica y Nigeria decidieron retirar las reservas en oro que tenían en bancos de Estados Unidos, precisamente por lo del incremento de la deuda y la inflación en Estados Unidos y por estar en una revaluación de sus estrategias financieras. Y finalmente, sugiere nuestro amigo que los políticos en las cámaras de diputados y senadores deberían legislar para que el oro y las criptomonedas sean los activos de refugio de nuestro país ante cualquier amenaza de crisis financiera externa. ¿Qué usted opina? En Valverde, Maho, está ocurriendo algo verdaderamente extraño y algo que ya merece la urgente intervención de las autoridades. Digo, antes de que eso pase de castaño a oscuro, la cooperativa agropecuaria de Valverde declaró que el 19 de abril pasado, en el almacén del cruce de Guayacanes, un grupo de encapuchados asaltó y se metió violentamente en ese centro de acopio. ¿Quiénes son estas gentes que se metieron allí violentamente rompiendo candados? ¿Son simples ladrones o hay algo más? Ah, dicen los directivos de la cooperativa que ese acto está patrocinado por el síndico de la Junta Distrital del Cruce de Guayacanes, el señor Luis Rafael Valdés, conocido como Darine. Parece que en el trasfondo de esto hay un problema de derecho de propiedad sobre el almacén ese, porque el presidente de la asociación dijo que quería aclararle al director del distrito de Guayacanes que ese almacén le pertenecía a la cooperativa, le pertenece, porque fue primero del Ministerio de Agricultura y posteriormente de la Junta de Regentes de Mao que compró los terrenos y posteriormente se lo donó a la cooperativa agropecuaria. Bueno, entonces, ya aquí la cosa es más compleja y requiere urgente intervención de la autoridad antes de que eso pase a un lío mayor, porque rompiendo candado y metiéndose a la mala. Y entonces, escopetas no faltan. En un momento volvemos, no se vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno quisiera felicitar al Ministerio de Medio Ambiente por la noticia de que apresaron a 366 haitianos y 7 dominicanos que estaban depredando en el Parque Nacional Los Haitises. Pero, como se pregunta el director del periódico hoy, ¿cómo es posible que una cantidad así de depredadores estuvieran actuando libremente y las autoridades no lo supieran? Por lo demás, hay un Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA, que depende de las Fuerzas Armadas, pero parece que no está patrullando de manera sistemática un parque como los Haitises, catalogado como el más importante del país. porque la noticia dice que los militares intervinieron 49 conucos y destruyeron 12 casuchas. O sea, no había ninguna vigilancia, según completa su opinión, el director del periódico hoy y que nosotros suscribimos. Porque, visto eso y lo de las dunas de Bané y muchas otras cosas, como que el talado de pinos en cuencas de los ríos. Aquí presentamos la foto de los camiones bajando llenos de tronco. La verdad es que hay deficiencias serias en ese ministerio. Yo no sé si por cuestión presupuestal o qué, pero caramba. Y finalmente por hoy, señores, mueve a preocupación el hecho de que el mismo día en que se dio a conocer los resultados de la encuesta de Bernardo Vega en S.I.N., en su rueda de prensa de los lunes, don Leónel Fernández habló de que si la Junta Central Electoral no acoge todo el pliego de condiciones que le sometió a rescate a R.D., se puede crear un problema de legitimidad de las elecciones. Y aquí hemos hablado de ese pliego, no fueron tres cositas, es un lote de cosas sí que piden. Entonces, esa afirmación de don Leónel como que provoca la sensación de que rescate a R.D. se está preparando para un pataleo que podría resultar peligroso para la estabilidad y buen funcionamiento del proceso electoral o posterior al proceso. Todavía no se ha visto cuáles son las razones, por ejemplo, las pruebas que justificarían la destitución del jefe de la policía militar electoral, el mayor general Otañez Jiménez. Y así por el estilo, revisando el enorme pliego de exigencia de rescate de R.D. a la Junta, señores, son muchos los puntos a los que como que no se le encuentra asidero, que no sea otro como el de tener preparada la base para crear distorsión en el proceso electoral o inmediatamente posterior al proceso, de luego de la publicación de resultados. Digo, pongamos ojo en eso porque, señores, si hubiera, según todas las encuestas, si hubiera una riña, si estuvieran pegaditos dos candidatos, uno diría, bueno, cuidado, espérate, es verdad, vamos, espérate, hay que vigilar, hay que... Pero, señores, digo, pongamos ojo en eso porque este pueblo no está por padecer más problemas de los que ya padece. Así que, señores, mucho cuidado con ciertas posiciones conflictivas. La gente no está por pleito. Dejen que la Junta haga sus cosas, que se publiquen, se revisen, que vengan los observadores. Vienen como 500 observadores. Y sigamos en paz, que nos hace falta porque hay muchas cosas que resolver. Gracias y hasta la próxima. Gracias.